y cómo están mis queridos amigos de cuentos de la choza espero que la estén pasando bien donde quiera que se encuentren nosotros volviendo ya con ustedes un poco afónicos está muy desconfiable el clima y nos afectó un poquito la salud así que esta vez estamos volviendo con una nueva historia la historia se trata de un joven que amó a una perdiz antiguamente los abuelos siempre contaban que los animales que vivían en nuestro entorno por alguna razón misteriosa se convertían o tomaban la forma humana el zorro a veces tomaba la forma de un hombre por ejemplo la perdiz también tomaba una forma de mujer cuentan que un joven huérfano que vivía con su abuela solamente era quien se encargaba de pastar sus llamas en las colinas andinas y esta era su principal actividad diaria el muchacho ya casi tenía los 20 años una edad para conseguir pareja y resulta que un día cuando se encontraba en plena labor de repente de la nada se le acercó para conversar una bella muchacha aunque ella era un poco baja de estatura era muy bonita pero también un poco rellenita sus ojos eran muy redondos y derrochaba simpatía vestía una pollerita gris y su manta también era del mismo color la verdad que esta joven no era una mujer de verdad sino más bien una perdiz que había tomado la forma de una hermosa muchacha porque deseaba al joven como su esposo o como su acompañante en los posteriores días empezó a venir la muchacha retozando riendo y conversando poco a poco los jóvenes se enamoraron llegó el momento en que el muchacho propuso a la joven que fuera a vivir con él a lo que su amada aceptó llegando a la casa y sin que la abuela viera nada introdujo a la joven en su cuarto y así empezaron a vivir juntos prometiéndose contraer matrimonio pasado algún tiempo una mañana cuando la abuela fue a limpiar la habitación de su nieto mientras él estaba pastando los animales en los cerros se sorprendió al ver a la perdiz y a la vez se puso muy contenta diciendo oh que rico mi nieto trajo una perdiz seguramente es para que la cocinemos ahorita mismo la pelo y se la preparo esa misma tarde al regresar del campo el joven fue rápidamente a buscar a su amada porque deseaba abrazarla pero no la encontró buscó incansablemente por todos los rincones y no la pudo hallar y se puso muy triste y melancólico entonces llegó la hora de cenar la abuela le sirvió su comida al nieto el joven empezó a comer pero inesperadamente se le ocurrió preguntar abuela qué carne es esta ay mi querido nieto después de la perdiz que has traído con esa carne y cocinado está bien sabroso verdad respondió la anciana presintiendo algo malo el joven pensó en su novia en ese instante quién sabe por qué designios los huesos de la perdiz empezaron a gritar al escuchar la voz de su novia el joven rompió a llorar desconsoladamente mientras iba recogiendo los huesos colocándolos delicadamente en su bolsa pero aquellos huesitos seguían lamentándose tú me hiciste matar ahora ya ni te acuerdas de mí maldito ser humano no tienes ningún amor tú me traicionaste y me hiciste matar con tu abuela mala la abuela pasmada y asustada escuchaba aquellas palabras en un rincón mientras unas lágrimas tristes y amargas rodaban por las mejillas de su nieto mientras aseguraba a aquellos huesos del dolor y así para recordar a su amada al muchacho se le ocurrió hacer una flauta con los huesos más grandes según cuentan pocas veces se ha escuchado sonidos más hermosos que los que salían de ese instrumento la gente dice que desde la muerte de la joven los pájaros lloran maldiciendo a los que maltratan a sus crías por eso no debemos molestarlas ya que podríamos ser víctimas de una desgracia los hombres tramos había una vez un hombre tramposo que quería venderle su caballo flaco y cojo a otro hombre tan mentiroso como él mira qué buen caballo siento en venderlo pero por ser para ti que sé que lo vas a cuidar te lo vendo dijo el vendedor ya sabes que no tengo mucho dinero te puedo pagar 100 pesos dijo el otro después de mucho regateo le dijo el vendedor está bien está bien por ser tú te lo dejo por esa cantidad de dinero y los dos hombres vendedor y comprador cerraron el trato pero poco después un campesino que vio el trato fue al comprador y le dijo te engañado porque el caballo es cojo el comprador le contestó ya lo sé ya lo sé yo lo mismo le clave una espina en su pata para que me lo diera más barato no lo sabía dijo el campesino y ni tonto ni perezoso este se fue donde estaba el vendedor y le contó lo que había dicho el comprador a lo que el vendedor le dijo ya lo sabía pero me alegro porque el caballo es cojo de nacimiento y tiene una pata más corta que otra el campesino admirado aún no pudiendo contenerse de aquello se fue nuevamente donde el comprador y se lo contó enojado el comprador exclamó ya no se puede confiar en nadie por eso le pagué con monedas falsas moraleja la mentira perjudica enormemente a la sociedad precisamente por dañar la confianza entre los seres humanos en otras palabras entre bribones no existe el honor y queridos amigos de cuentos de la choza espero que esta historia os haya gustado mucho aquí en perú estamos ya en cambio del clima las lluvias ya pasaron y estamos entrando a una época de estiaje o tiempo de sequía en los andes así que amigos hay que cuidarse y no confiar en el tiempo muchas gracias dios los bendiga hasta la próxima chao cuídense mucho